¡Entra! ¡Entra! En Turín decide evangelizar las cárceles y con infinita paciencia y amabilidad se fue ganando los presos uno por uno. Los hacía confesarse y empezar una vida santa. Además, acompañó a más de 68 condenados a muerte, pero ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. La primera cualidad que todos notaban en este santo era el don del consejo. Otra de ellas que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Falleció un 23 de junio de 1860 a los 49 años de edad. Su oración fúnebre estuvo a cargo de su discípulo preferido San Juan Bosco. Antes de morir, nuestro santo escribió esta estrofa. No será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. José es recordado por su gran pasión por el sacramento de la reconciliación o la confesión en las cárceles y en todo lugar en donde hubiera necesidad. Unida a esta pasión hay una segunda, que es la devoción profunda a la Virgen María. San José ayuda a ser humildes y acercarnos frecuentemente a la confesión para que renovados por la gracia caminemos hacia la santidad. San José.